Bueno amigos de Mundo Maldini, pues ya estamos con los partidos de vuelta de la Champions y es que, la verdad os digo, o sea, es que en estos cuartos de final prácticamente no hay descanso mañana vuelo para Londres para comentar en Movistar el Chelsea Real Madrid, el partido de vuelta un partido tremendo que vamos a realizar también, vamos a hablar de los cuatro partidos con los porcentajes que lógicamente han variado con respecto a los porcentajes que hice antes en los partidos de ida pero ya sabéis que en los vídeos de Champions, nuestros amigos de Oppo, yo me saco el teléfono del bolsillo siempre me lo decís, es que lo llevas en el bolsillo, no vas a llevar el teléfono, no vas a llevar colgado lo llevas en el bolsillo, precisamente este teléfono, este Oppo Find N2 Flip, lo bueno que tiene es que al abrirse, porque fijaos como se despliega, que es una auténtica maravilla, al abrirse el teléfono lo que hace es que lo puedes llevar y no te abulta mucho, y luego es que es increíble, es que es increíble amigos de Mundo Maldini, fijaos, os lo voy a enseñar de cerquita, verdad, aquí nuestro amigo Adri fijaos como, es que no se nota nada, como se dobla, pero es que no se nota nada, o sea, los ingenieros de Oppo hacen auténticas maravillas, no se dobla para nada, luego se ve perfecta la pantalla, aquí lo tenéis por supuesto con mi pantalla de la Champions, como debe ser, y ya sabéis que podéis, que tenéis en la caja de comentario del vídeo, de descripción del vídeo, tenéis el link para comprar muchos productos de Oppo que es patrocinador oficial de la Champions, aquí hay dos sonidos en la Champions, el himno de la Champions antes de que, ahora hay tres, el himno de la Champions cuando hay goles, el público gritando el gol y este sonido, cierro mi Oppo, vamos a analizar el, vamos a analizar los partidos de Champions, venga, vamos allá Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, por cierto, que si os preguntáis, si lo tienes cerrado también, fijaos como se ve, en la pantallita esta, se ve el Oppo aquí cerrado, o sea, que puedes ver todo lo que quieras aquí, si te llaman, ya lo ves aquí, todo, o sea, que es que no le falta detalle, bueno, esperemos que no le falte detalle el Real Madrid ante el Chelsea en Londres, vamos a, vamos a empezar con ese partido Chelsea-Real Madrid, Stamford Bridge, la temporada pasada también comenté en Movistar ese partidazo que jugó el Madrid en Londres, sobre todo una primera parte formidable, uno de los mejores partidos de Benzema desde que está en el Real Madrid y ya ha hecho partidos buenos y ya ha llovido y ya ha tenido muchas temporadas para hacer grandes partidos, esperemos que Benzema revita un partido así a ver, 2-0 para el Real Madrid en la ida, yo comenté el partido en Movistar y dije además y mucho me lo habéis reprochado, pero lo pienso, que el Madrid dejó escapar con un hilo de vida al Chelsea con 10 jugadores el Chelsea, el tramo final de partido y el Madrid hizo el segundo gol, ese gol de Asensio pero haciendo un buen partido el Real Madrid porque lo hizo, yo creo que dejó escapar más o menos vivo al Chelsea y todavía, lógicamente, la eliminatoria está ligeramente abierta, por supuesto que el Madrid era favorito antes de la ida como os dije, y ahora es más favorito todavía. A ver, este Chelsea no funciona, el otro día contra el Brighton derrota y baño, porque le pegó un baño el Brighton, con jugadores como Moisés Caicedo que es espectacular, por cierto, como el joven Enciso, el paraguayo, que hizo un golazo que está a un nivel muy alto y demostró una vez más que es verdad que aquel partido, el Chelsea, el pasado sábado sacó muchos suplentes porque tampoco es fácil saber qué equipo va a sacar Fran Lampard, aquel día sacó muchos suplentes, jugó Mudric que no va a jugar, evidentemente, y una serie de futbolistas que no son habituales en el Chelsea y Gallagher también jugó, que marcó el gol, por cierto, no creo que juegue contra el Madrid lo que parece claro es que el Chelsea va a cambiar el dibujo no creo que el Chelsea pueda jugar con tres centrales, por dos razones primero, porque no va a tener a Koulibaly lesionado y eso hace, lógicamente, que vaya a cambiar a defensa de cuatro tampoco va a tener a Chilwell, que está sancionado así que seguramente jugará Cucurella de lateral izquierdo y tendrá que meter una pareja de centrales es evidente que no va a poder meter los tres centrales así que yo creo, amigos de Mundo Maldini, que parece muy complicado que el Chelsea repita la defensa de tres desde luego, el central más importante que van a tener va a ser Thiago Silva, eso está claro y luego Rhys James, por la banda derecha, que va a tener que aportar mucho y va a tener que subir mucho y proyectarse muchísimo así que bueno, en principio serían Fofaná, Thiago Silva los centrales con la banda izquierda Cucurella y la banda derecha James y luego yo espero un 4-3-3 o un 4-2-3-1 yo creo que Havers va a jugar el otro día no jugó, tenía un pequeño golpe pero creo que va a jugar Havers, que es un jugador imprescindible pero aquí la clave para el Chelsea Kante va a jugar, por supuesto, la clave para el Chelsea es fundamentalmente ser capaz de llevar la iniciativa yo creo que eso ante el Madrid le va a costar porque yo espero al Madrid con Kroos y con Modric intentando que el ritmo del partido no sea alto no tiene ningún sentido que el Madrid provoque un intercambio de golpes en la ida, en el Bernabéu, hubo momentos de intercambio de golpes y al Madrid no le beneficia para nada porque el Madrid tiene dos goles de margen y el Madrid es un equipo que está generando muchas ocasiones de gol el otro día, con varios no habituales, ante el Cádiz jugó muy bien no estuvo Vinicius, que va a llegar muy fresco James va a sufrir mucho con Vinicius a ver, el Chelsea tiene sus opciones, por supuesto el Madrid tiene que ser muy favorito ya digo, la clave para el Madrid es controlar el juego que no hay intercambio de golpes y desde luego acertar un poco más de cómo está acertando porque el Madrid está generando muchas ocasiones de gol muchas ocasiones de gol y no está haciendo tantas de hecho pudo hacer más goles al Chelsea y pudo hacer más goles al Cádiz pero en cualquier caso hay varios jugadores del Madrid que llegan en un buen momento de forma yo espero a Cavaminga lateral izquierdo lo normal es que el Madrid repita el once de la ida y el once del Camp Nou en Copa yo creo que, hombre, el margen a la sorpresa o al sufrimiento del Madrid siempre está ahí cuando un equipo tiene buenos futbolistas por mal que esté el equipo desde el punto de vista colectivo en un partido así en el que te juegas la temporada en el que tienes tu público a favor en el que vas a apretar mucho por supuesto que es posible que el Madrid acabe sufriendo bastante yo le voy a dar para pasar a semifinales un 20% al Chelsea y un 80% al Real Madrid lógicamente, creo que en la ida dije 60-40 lógicamente crece el favoritismo pero no vio la eliminatoria cerrada lo tengo que decir con un 3-0 prácticamente sí que estaba con un tercer gol del Madrid pero no llegó ese tercer gol bueno, incluso al final Courtois sacó una con Mount que podía haber sido el 2-1 20% para clasificarse para el Chelsea 80% para el Real Madrid esa es la sensación y luego van a jugar también ese partido que es la eliminatoria que está más abierta ese partido de vuelta tremendo en el Diego Armando Maradona Nápoles-Milán vaya partido ese partido tendréis un vídeo al día siguiente porque yo vuelo desde Londres a Barcelona para luego hacer los platos en Barcelona el miércoles así que ese partido lo tendré que haber grabado evidentemente bueno, en la ida el partido lo vi grabado también porque estaba en el Bernabéu como os he comentado para mí el Milan y lo dije en el vídeo que hice después no mereció ganar ganó pero no lo mereció tuvo tramos buenos pero el Nápoles sin Oshimén aquel día desde el principio se fue al ataque bueno, sin Oshimén sin Raspadori que podía haber jugado también jugó el tramo final sin Gio Simeone es decir, sin delantero centro le faltaba esa referencia al Nápoles arriba para apretar mucho más el último partido de Liga ante el Verona que supongo que Adri lo viste es el Nápoles 0-Verona 0 el último partido de Liga ante el Verona el Nápoles sin jugar bien y con muchos suplentes cuando entró Oshimén en el tramo final el equipo se estiró mucho mejor el equipo tuvo mucha más profundidad y Oshimén va a ser clave también hay que decir y es muy importante que no van a estar ni Zambo Anguisa ni Kim Minjae dos jugadores fundamentales seguramente su mejor central y uno de los centrocampistas titulares vamos a ver cómo rearma el equipo Spalletti porque sí que es evidente que van a estar ahí tanto tanto Cielinski como Lobotka que son dos jugadores clave el Milan Rafael Leao está mejorando en su nivel contra el Bolonia jugaron 11 jugadores no habituales es decir cambió los 11 jugadores está jugando la temporada del Milan luego se la jugará para entrar en Champions pero en este partido en el Diego Armando Maradona la diferencia a mí me parece mejor equipo el Nápoles lo está demostrando en la Liga lo digo así tal cual pero es verdad que son dos bajas muy importantes y verá que viene con un gol en contra el Nápoles pero cabezón de mí amigos de Mundo Maldini cabezón de mí yo voy a seguir dando favorito al Nápoles para pasar y ya sé que sin Zan Moanguisa y sin Kim Minjae las opciones se reducen pero le voy a seguir dando favorito al Nápoles le daba antes de la ida me gustó el partido que hizo el Nápoles es verdad que se fue desinflando en los dos tiempos luego ya con 10 aguantó el 1-0 en contra lógicamente el gol del Milan es un contragol pero una gran jugada de Ebrahim pero llevó el peso del partido durante muchos minutos el Nápoles juega en casa o Simén va a estar yo le di bien de forma contento el otro día Varazkelia también está en buen momento no jugó el otro día prácticamente nada contra el Verona yo le voy a dar para clasificarse 55% al Nápoles 45% al Milan 55% Nápoles 45% Milán para llegar a las semifinales vamos a los partidos del miércoles amigos de Mundo Maldini estaré en el plató en Barcelona en Movistar comentando la previa y el postpartido de ese Bayern de Múnich Manchester City tendréis vídeo en cuanto acabe el partido por supuesto ese Bayern Manchester City vaya partido bueno 3-0 en la ida para el City yo le di muy muchos me bueno me inflasteis cuando di muy favorito al City contra el Bayern de Múnich de hecho di más favorito al City contra el Bayern que al Madrid contra el Chelsea muchos os sorprendisteis pero es que yo veo al City muy bien y es que este City tiene a Haaland y dicho esto en el partido de ida en el partido de ida el Bayern no merecía una derrota tan dura por 3-0 pero el Bayern no está bien el Bayern volvió yo lo dije también en el vídeo es que no han echado a Nagelsmann por casualidad que es que el Bayern no está bien que es que hay una serie de jugadores que están muy por debajo de su nivel desde Murciala hasta Thomas Müller Choupo-Moting lesionado Kimmich no está en su nivel es que práctica Sané no está en su nivel Coman no está en su nivel Upamecano ni os cuento es que no incluso hasta Jan Sommer que hizo un gran partido en la ida el otro día por ejemplo el gol del Hoffenheim yo creo que puede hacer algo más el Bayern no está bien y por eso el Bayern está peleando mano a mano en la liga con el Borussia Dortmund por eso le ha descontado 9 puntos el Borussia Dortmund es una derrota 3-0 va a tener el público a favor ese estadio yo he estado muchas veces en ese estadio empuja muchísimo creedme que empuja muchísimo pero el City es un equipo que ahora mismo lo tiene todo que puede sufrir que pueda haber un varapalo histórico y pueda haber una remontada del Bayern por supuesto no le voy a dar cero posibilidades al Bayern eso no lo voy a hacer por supuesto que no porque un equipo tan grande y con tan buenos jugadores igual que os dije del Chelsea en un momento puede rearmarse pero este City que volvió a jugar un gran partido contra el Leicester y que lo resolvió antes del descanso con lo cual pudo dar descanso en la segunda parte a Haaland que volvió a marcar dos goles a De Bruyne un equipo que tiene control de juego que llega bien por las bandas y que tiene a Haaland como tiene a Haaland tres goles de margen yo no digo que no pueda ganar el partido del Bayern puede ganar el partido del Bayern no digo que no pero tres goles de ventaja me parece muy 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 difícil entre dos equipos tan buenos de hecho mejor el Manchester City ahora que se puedan remontar que seguramente va a apretar desde el principio el Bayern es posible que va a necesitar la mejor versión de todos es imprescindible y la mejor la mejor versión de todos los jugadores del Bayern es prácticamente imposible que llegue cuando están todos como están puede de repente un día jugar muy bien Kimmich puede un día jugar muy bien Müller lo ha hecho lo hizo contra el Dortmund Müller por ejemplo jugó muy bien puede aparecer el mejor Davis uno dos jugadores pero necesita una versión prácticamente de todos para tener opciones así que le voy a dar le voy a dar pocas yo le voy a dar para para clasificarse para para semifinales un 15% al Bayern de Múnich y aún así le estoy dando bastantes yo creo igual volvemos igual igual me estoy marcando un un Arabia Saudí en el Mundial que le dio un 3% legal a Argentina pero un 15% al Bayern de Múnich que es tener sus opciones y un 85% al Manchester City para estar en semifinales 15% al Bayern de Múnich 85% al City si por supuesto el Bayern pasa este vídeo se va a hacer viral ya lo sé esto funciona así si no pasa pues nada pero 15% al Bayern 85% al Manchester City para pasar a la final a las semifinales y luego vamos a terminar con ese partido del Benfica ese Inter-Benfica con 0-2 para el Inter y tengo que decir que aquí sí evidentemente me equivoqué yo estaba muy 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 convencido que el Benfica podía eliminar al Inter de hecho le di favorito pero me decepcionó mucho en el partido de ida la verdad que le faltaban jugadores como Tamendi fundamental le faltaba Babá el lateral derecho fundamental al final la marcha de Enzo Fernández ha hecho que este tramo de temporada se le esté haciendo a lo largo al Benfica que ha perdido tres partidos seguidos contra el Oporto el otro día en Liga Portuguesa y el partido de ida ante el Inter el Inter no está bien si es que el Inter no está bien si es que viene de perder en casa contra el Monza lo que pasa que aquel partido le salió todo bien el Benfica se fue atascando atascando lo mejor del Inter aquel día fue Varela y la banda izquierda con Di Marco y lógicamente en Milán remontar dos goles para el Benfica estaría muy muy difícil también os digo que va a ser un partido bastante más igualado de lo que puede parecer estoy convencido que el Benfica va a dar pelea porque es muy buen equipo el Benfica va a ir al ataque que es lo que mejor se le da ir al ataque al Benfica pero claro es muy complicado pensar en una posible remontada con 0-2 para el Inter en la ida le voy a dar lo estoy improvisando los pronósticos todos os lo digo de verdad no llevo ningún guión ni llevo nada sino que os lo diga Adri le voy a dar para pasar a semifinales al Inter un pues igual un 85% al Inter y un 15% al Benfica 85% al Inter y 15% al Benfica para pasar a semifinales mañana desde Londres amigos del Mundo Maldini tendréis tengo una comida con los amigos de la media inglesa que vamos a grabar un vídeo que les prometí que grabaríamos me han dicho la zona muy cerquita del barrio de Chelsea luego estaré en Stanford Bridge Chelsea Real Madrid haré vídeo desde Stanford Bridge y mañana y pasado mañana vuelvo a Barcelona y tendréis vídeo tendréis también otro vídeo más de las notas del partido del Chelsea Real Madrid tendréis vídeo del análisis de lo que ha pasado en el Nápoles Milán y por supuesto vídeo del Bayern de Múnich Manchester City y mucho más un abrazo chao chao chao